Hola amigos de Bella al Instante, yo soy Jimena Marín, maquilladora profesional. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla. Hoy vamos a realizar un maquillaje inspirado en Kim Kardashian. Espero les guste. Lo primero que voy a hacer es tomar un corrector y ponerlo en la cuenca para que las sombras se vean más pigmentadas. Lo vamos a fijar con una sombra del mismo tono. Y luego vamos a marcar la cuenca con un tono clarito, café clarito. Y el drama se lo da siempre en las pestañas. Voy a poner un tono más oscuro, todavía en las tonalidades café, en la cuenca. Sonido de la C Así es Y ya intento les recomiendo que hagan primero los ojos por si les cae sombrita en la piel lo puedan corregir y otra vez con un tono de café más claro vamos a unificar todo esto mira para arriba y para la parte inferior del ojo también voy a usar tonal lisa de este aro pueden ser las mismas que usaron arriba mira arriba lo difumina y ahora vamos con la piel vamos a poner corrector para las ojeras recuerden que el corrector depende de la intensidad de la ojera si tienen ojeras más moradas utilizan un corrector amarillo si la tonalidad de las ojeras es más azul pueden utilizar una tonalidad naranja y ahora haremos trabajo con los correctores entonces vamos a iluminar las partes altas de la cara que son la frente la nariz en medio la barbilla el arco de cupido las pómulos es un maquillaje que yo recomiendo sobre todo para la noche o para fotografía porque para el día es muy cargado en fotografía se ve muy bonito porque es un juego de luces y sombras que va a hacer que el rostro tenga dimensiones este paso lo pueden hacer con un corrector más oscuro que el tono de piel o con una base más oscura con este vamos a crear las sombras del rostro entonces vamos a marcar aquí el pómulo la quijada esto también va a ayudar para las que tienen papadita que la puedan disimular los lados de la frente la punta de la nariz a los lados de la nariz debajo del labio va a hacer que los labios sean más carnosos y voy a iluminar también debajo de esta sombra que hicimos para darle más fuerza cerrar las olas le voy a poner fijador para que se derritan un poquito los productos y poderlos difuminar más fácil y ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a darle un poquito más de fuerza a las sombras porque está muy iluminada. Y difuminamos. Es un trabajo de difuminar muchísimo. Lo siguiente que vamos a hacer es sellar con polvos todo lo que ya hicimos con las bases. Entonces voy a tomar un polvo clarito. Y lo voy a poner en los puntos de luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con un tono más oscuro vamos a broncear donde pusimos la base más oscurita. Con la nariz hay que tener mucho cuidado porque si la hacemos mal se nos puede ver todo el torcida. Entonces hay que tratar de hacer la derechita. Ahora se usan un pincel más delgado y la punta oscura y así se va a ver más respingada. Esto es un maquillaje muy dramático. De verdad no es para el día a día, pero se ve muy bonito. Que todo nos quede muy bien difuminado para que no se dan las líneas de donde empieza y donde termina. Ahora lo siguiente es iluminar. Voy a usar un iluminador en polvo. Lo voy a poner sobre la punta de la nariz, en la linea del medio, encima de los pómulos. En el arco de cupido, pueden poner un poquito en la frente y el mentón. Aplicamos un poquito de rubor. Miren cómo se ve bonita la nariz. Y ahora voy a poner un tono de labios muy natural. Las pueden delinear un poquito por fuera. Porque Kim Kardashian hace eso para que se le dan más carnosos. Los hidratan muy bien. Os hidratan muy bien. Hoy voy a poner un pinchador en el medio, mejor que tienes que ver a las escaleras. Y ahora voy a poner un poco de enfocas. Y ahora ponemos, hacemos que el labial se vea más neutro poniendo uno más cafecito. Es súper importante aplicar pestañas postizas porque esto va a hacer que el ojo se vea como más con forma de gato. Las voy a aplicar y ya volvemos y les mostramos qué tal el resultado. Mientras a la modelo se le secan sus pestañas, vamos a hacer las cejas. Estoy tomando una sombra café. La idea también es hacer unas cejas muy dramáticas que se noten. Vamos a aplicar aquí más oscurito y con lo que nos queda lo traemos hacia adelante. Igualmente a este lado. Vamos a ir llenando los espacios que nos queden en la cejita. Y vamos a iluminar el párpado fijo. Esto va a hacer que la ceja se vea más alta. Iluminamos el lacrimal. Mira arriba. Cierra. Cierra. Y con un delineador en gel café voy a cubrir un poquito la pega que se quedó viendo aquí. Lo integramos con el resto del maquillaje. Aplicamos pestañina. Aplicamos pestañina. Debemos aplicar pestañina para que se integren nuestras pestañas con las pestañas postizas y no se vea como una pestaña debajo de la otra. Mira para arriba. Mira para arriba. Si les pasa como a mí que se me ensució un poquito la piel con pestañina, esperan un momentito. No lo toquen hasta que esté seco. Y lo retiran con un copito. Este fue nuestro maquillaje inspirado en Kim Kardashian. Espero les haya gustado y hayan aprendido muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!